Música Les doy la bienvenida, estamos muy agradecidos por esta obra importante que se culmina aquí en nuestro barrio. Traigo el encargo de todos nuestros compañeros de acá Moramos porque nos hace y ahora estamos usando este gran servicio que va a ser venidero para todos nosotros. Gracias, eso es lo poco que puedo decir en nombre de mi pueblo. Muchísimas gracias. La verdad desde muchos años gestionamos, pero la verdad ninguna autoridad, la verdad es que si lo más claro nos mentían. Pero acá señor Renzo Martínez Canchumani, alcalde de la provincia de Huaylas, gracias. En una palabra nos aceptó cuando acudimos al municipio y queremos, como vuelvo a repetir, regidores, conjuntamente trabajar con su alcalde. Y gracias cuando acudimos, llegamos del barrio de Cuypampa, la verdad no nos dan espalda. Nos dan como se llama, ¿no? Bienvenida, nos dan la mano, que lindo, ¿no? Como otras autoridades. La verdad cuando llegamos al municipio no nos daba como se llama ni la cara, nada. Pero disculpando la palabra, acá señor Renzo Martínez. Muchas gracias señor alcalde. Este proyecto, son ustedes los protagonistas, son ustedes que han puesto la mano de obra, son ustedes que se han sacrificado y el beneficio son para ustedes. Nosotros como autoridades, es nuestra obligación escuchar al pueblo, es nuestra obligación visitar diferentes sectores. He tenido la ocasión de venir en varias ocasiones, ganar, estar trabajando ustedes acá. Y qué bonito, esto realmente motiva a nosotros como autoridades en seguir apoyándoles. Por esta obra que se ejecutó, el barrio de Cuypampa está contento y muy agradecido. Y este diploma es del barrio de Cuypampa, señor alcalde. Señores, el compromiso de nuestro alcalde es hacer obras. Ahora estamos inaugurando el sector Cuypampa, el próximo mes estaremos inaugurando el sector Huanca. Y así sucesivamente en diferentes sectores. Y es el compromiso del consejo municipal y del alcalde, hacer más obras para la campilla y para la provincia de Bailas. Mi honro hacer este brindis. Salud con todos. Siempre hace obras. Es un señor práctico, joven, entusiasta. Y a cualquier pueblo que llega de su jurisdicción, sí lo hace. Yo lo veo porque yo trabajo así en el campo. Ah, quedó bonito y los felicito a la comunidad que se ha unido. Y al señor alcalde que también ha colaborado bastante. Y sin su ayuda no se hubiera hecho efectivo esta obra, ¿no? Gracias.